Mujer, ya llegué Ya me di cuenta Carlos ¿Pero qué significa eso? ¿Quién te hizo ese chupetón? No, no, no No me digas que me estás engañando ¡Sólo mírate! ¿O qué? ¿Me vas a decir que eso te hizo la gata o la perra? ¡Sólo contesta! ¿Qué podemos decir de Estefanía? Ahora el caballero no sabe qué decir ¡Sólo tienes que decirme la verdad! ¿Desde cuándo me engañas? ¿Desde cuándo me das la cara de su... ¡Ya basta! ¡Ya basta, Estefanía! ¡Basta! Y si tanto quieres saber la verdad Pues ahí te va Sí, Estefanía Yo te soy... Lo siento ¡Eres un desgabado! ¡Eres igual que los demás! ¡Mujer, tengo poco hombre! Pues sí Tienes razón Creo que sí lo soy No te quiero ver aquí Ni un minuto más ¡Fuera de mi vista! ¡Legre! ¿Qué esperas para marcharte? Por favor, tranquilízate, ¿sí? Tranquilízate, Estefanía Y mejor siéntate Y por favor Déjame terminar de decirte lo que tengo guardado ¿Sí? Por favor Está bien Pero que sea breve Estefanía Escúchame, mira Tú sabes perfectamente Que mi trabajo No es estar atrás de una computadora Ni mucho menos atrás de un escritorio Ni contestando llamadas Mi trabajo es pesado Es... Yo todos los días me levanto Para mantener a flote este rancho Para poder darte un mejor futuro para ti Estefanía Yo no tengo horario Ni de entrada Ni de salida Pues mi trabajo también es pesado Y no por eso te fui infiel Lo sé, Estefanía Estoy consciente de ellos Pero... Pero no me estoy justificando tampoco Pues ya Ya terminaste de decir todo lo que querías decir Ahora la... Porque no pienso seguirte escuchando más ¡Vete! ¡Fuera! Por favor, Estefanía Por lo menos permíteme terminar de sacar las cosas Mientras guardo esto, ¿sí? Por favor Por favor, solo escúchame Todavía tiene que decirme más el caballero Bueno, está bien ¡Adelante! ¡Hazlo! ¡Te escucho! Todas las veces que yo llegaba del trabajo Llegaba cansado Estresado Estresado Yo sé que tu trabajo también es cansado y estresado Y que también llegas Llegas todo estresada Pero Estefanía, así sea Así sea Yo sacaba un tiempo para ti Para estar los dos juntos ¡Ahora! ¡Qué es lo que sea! ¡C Currently es consoles ¡Ey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy hij конечно! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Atelante! ¿Qué pasa? Ay, por favor, Carlos, ahora no, ¿ya? Ay, amor, yo quiero estar contigo, chiquita Ay, ya te dije que no No tengo ganas Buenas noches, señora, descansa Buenas noches Pero eso Eso tú nunca viste Estefanía Todas las noches No sabes cuánto yo deseaba De desvelarnos los dos juntos Haciendo el amor, mi amor Pero no Tú siempre con tu mal humor Mi amor Mi amor Mi amor, si tú deja el teléfono, ¿sí? Mi amorcito Quiero que esta noche La pasemos juntos Ay, Carlos, por favor, ya vas a empezar Ay, no puedo Me duele la cabeza Estoy muy cansada Me duelen los pies Hoy día tuve un día muy largo en mi trabajo Además, estoy con el periodo Y no puedo ¿Ok? Mi amor A mí también me duele la cabeza También me duele la espalda Los pies Mis manos Están todo callosas Los pies están que me arden, mi amor De todo el día estar puestos las botas Ay, Jan, por favor Tú mismo quisiste hacer esta vida Así es que no me digas nada ¿Ya? ¿Necesario? ¿A dónde vas, Carlos? Me voy Me voy a dormir al sofá esta noche ¡Carlos! Sí Pero otras veces sí he aceptado Sí, yo sé eso, Estefanía Pero siempre, siempre, siempre me decías que me apure Que estabas cansada Que estabas estresada Que tenías que madrugar Estefanía Yo también he estado cansado Yo también he tenido que madrugar Estefanía Pero te he necesitado a ti Te he necesitado He necesitado sentir tu piel Sentir tus latidos de tu corazón No, Estefanía Pero tú siempre estabas de mal humor De mal genio Y por más que te rogaba Tú ni siquiera me hacías caso Estás tú Y tu mal Trabajo Nada más Y muchas de las veces Ni siquiera un beso de buenas noches ¿Y al día siguiente qué? Al día siguiente Ni siquiera te dabas cuenta A la hora que me iba a trabajar Ahora sí Otro día de trabajo Ay, mi amor Te veo más tarde, mi princesa Ya está casi todo listo Buenos días Buenos días, patroncito Le hice los huevos revueltos Que tanto a usted le gustan Muchas gracias Aquí está Ay, usted Rocío Como siempre tan amable Muchas gracias Pues nada, patroncito Buen provecho Con permiso Sigue nomás Vamos Anda, seguí limpiando Ay, mis trapos Ya llegué Amor Amada mía Le traje una flor A la mujer más hermosa Del planeta Gracias, esposo mío Mi amorcito Por favor Por favor Dime que Dime que esta noche Sí nos vamos a desvelar ¿Sí? Mi amor Te necesito Ay Ya vas a empezar, Carlos Por favor ¿Qué no te das cuenta Que estoy almorzando? Rocío Sí, mi patrón Por favor Sírvale el almuerzo Al patrón Como usted Donde ven, señor ¿Qué? ¿Te vas a quedar parado ahí? Con permiso Aquí está, patroncito Muchas gracias Con permiso Buen provecho Gracias Con permiso ¿Y ahora qué? ¿Por qué me miras así? Nada, mi amor ¿Sabes qué? Ya se me quitó el hambre Mejor Voy a ir a descansar A mi recámara Porque en la tarde Tengo un trabajo Muy pesado Con permiso Y provecho ¿Es en serio? Lo siento Hasta que llegó ella Yo nunca Jamás quise engañarte Jamás quise mentirte Mucho menos Salir con otra mujer Pero Pero el tiempo La atención que tú No me dabas Estefanía Ella sí me la daba El tiempo que tú Preferías estar Aquí durmiendo Ella prefería Desvelarse conmigo Conversando Chateando Y eso Eso tú nunca Te diste cuenta Estefanía Hola chicos Buenas buenas Les traje un fresquito Vengan acérquense Hagan cola El que no hace cola No toma A ver Para Lauro Para Miguel Gracias Para Alex Y para Don Gumercín Gracias Espero que les guste Y si desean más Me avisan Porque si hay para repetir Muchachos Señorita Tal vez hay Un poquito para mí Sí Sí claro Por supuesto Aquí tiene Pero sabes No me llames patrón Puedes llamarme Carlos Ah sí Carlos Bueno Nosotras nos tenemos Que retirar Porque tenemos Que ayudarle a hacer A nuestra madrina El desayuno ¿En serio? El almuerzo El almuerzo El almuerzo Bueno Acompáñenme Sí Vamos Por aquí Muchachos Hasta luego Nos vamos Nos vemos Chao Hasta luego muchachos Mi amor Mi amor No sabes cuánto Te amo Yo te metí Mi amor Mi amor Prométeme que nunca me vas a abandonar No lo sé Mi amor No lo sé Nunca la vas a dejar a la señora ¿Verdad? No lo sé No lo sé ¿Cómo pudiste Carlos? ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Acaso ya no me amas? ¿Acaso ya me olvidaste con ella? Solo respóndeme eso nada más ¿Sabes qué? Más bien tú Respóndeme algo Estefanía ¿Qué hubieras hecho en mi posición? A ver ¿Qué hubieras hecho? ¿Hubieras preferido quedarte? ¿Amando a una persona que ni siquiera le importa tus sentimientos? Estefanía yo sufría mucho Cada vez que la veía a ella Imaginaba que eras tú Pero no Lo siento Pero eso no justifica que me hayas engañado Carlos Yo siempre te he sido fiel Es verdad Tengo una mala actitud Pero Pero por eso No tenías que haberme hecho esto Te lo hubiera dicho Te lo hubiera dicho ¿Pero cómo? ¿Cómo Estefanía? Si todo el tiempo me ignorabas No tenías tiempo para mí Estefanía Tú sabes perfectamente Que yo te amé Como a nadie Pero eso Eso a ti no te importó Siempre viste todo a tu alrededor Pero menos a mí Nunca era a mí Ahora respóndeme ¿Qué hubieras hecho? Lo siento Adiós Estefanía ¡Carlos! ¡Ay! ¡Ay! Cristina Nos vamos de esta casa Por favor ve por tus cosas Te espero afuera Carlos Espera Carlos Yo solo Quiero desearte de todo corazón Que seas muy feliz Con la mujer Que hayas elegido Y También quiero pedirte Que me perdones Por no haberte valorado Fui una egoísta Solo pensaba en mí Pero lo único que sí sé Es que te amo También sé que ya es demasiado tarde Para darme cuenta Y por eso te deseo lo mejor Así es Estefanía Tienes toda la razón Ya es demasiado tarde Pues ahora Ahora voy a rehacer mi vida Con una persona que sí me valora Estefanía Tú ¿Tú Cristina? No lo puedo creer ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Mordiste la mano de quien te dio de comer? ¿Cómo puedes hacerme esto? Pero tranquila Yo no te voy a juzgar Solamente te pido que Me prometas que Vas a ser feliz al amor de mi vida Y nunca De los nunca Te vas a descuidar de él Solo prométemelo, Cristina Señora Yo lo siento mucho Pero No pude evitarlo No pude evitarlo Tú no tienes por qué irte de aquí Este Es tu rancho Porque Tus peones te necesitan Ya me pondré en contacto con Rocío Para que me hagan llegar mis pertenencias A la casa de mis padres Y les deseo de todo corazón Que sean muy felices Adiós Adiós, Estefania Vamos Entramos a la casa, ¿sí? Si no tratas a tu pareja con amor Ni con detalles de cariño Ni le muestras la alegría de vivir juntos Debes saber Que poco a poco Él o ella Te dejará de amar Y hará su duelo Durmiendo cada noche contigo Y una mañana cualquiera Dirá a Dios Porque quizás Tú no eres infiel Solamente Eres indiferente Descuidada o descuidado Entonces Lo que no se cuida Se pierde